Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal a ti, Acuario. Comenzaremos con el mensaje angelical. Te dicen estos maravillosos seres de luz que para esta semana te invitan a que vivas en serenidad, en paz y en tranquilidad. Todo está por solucionarse. Tienes que poner de tu parte y lo único que te piden estos seres de luz es que tengas paz, tranquilidad y serenidad, mente, cuerpo y espíritu. Ahora vamos a ver que te depara el universo en la salud, en el amor y en la prosperidad. En la salud te dice el universo que tú ya estás sumamente agotado, agotada, estás muy cansada, muy cansado. Tienes que poner una pausa en tu vida para empezar a recuperarte mentalmente, espiritualmente y físicamente. Descansa tu mente. Hay cosas que ya no están en tus manos para solucionar. Hay cosas que no dependen de ti para que se solucionen o se lleven a cabo. Así que ponte en paz contigo mismo, contigo misma. Deja que las cosas vayan fluyendo y descansa. Y sobre todo no tomes algo que no te corresponde. No soluciones cosas que ya no te corresponden, sea como madre, como padre, como amigo, cosas que no están en tus manos y que tú no las provocaste. No cargues con ellas porque esto te está llevando al agotamiento físico, mental y espiritual. Al final de este video te voy a dar una sugerencia para poder cortar todo ese agotamiento. Ahora vamos a ver en el amor. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado porque en general, en la relación en la que apenas comienzas, en tu matrimonio, estás jugando con fuego. Así que yo te recomiendo que tengas mucho cuidado porque puedes llegar a perder todo lo que tienes por nada. Así de simple te lo dejo. Así de simple te lo digo. ¿Ok? Ten mucho cuidado. Para el otro tipo de matrimonio, entonces también, aquí les dice el universo, no te estreses, no te angusties, no te preocupes. Las cosas están bien únicamente juega y diviértete en tu matrimonio. Para los que se encuentran solteros o solteras, les dice el universo, la vida es un juego. Te ha tocado a ti disfrutar, vivir, jugar con la vida. No jugar con las personas, pero sí jugar con la vida. Darte la oportunidad de elección. De quien la persona que tú elijas va a ser la indicada. Date ese tiempo. Pues estás en un momento maravilloso en donde has empezado a aprender, a comprender y has tenido un crecimiento espiritual. En la prosperidad, te dice el universo, ha llegado el momento de mirar hacia adentro. Ten cuidado de cómo utilizas o cómo gastas tus ingresos económicos. Sí te va a alcanzar para terminar este año, pero necesitas tener mucho cuidado de cómo distribuirlo. Toda la gente se ha acercado a ti porque saben que tienes dinero. Estás pasando por una muy, muy buena racha. Mantente en paz, tranquilo, tranquila. Porque ese dinero es para utilizarlo en una muy buena inversión. Para los que todavía no tienen trabajo, les dice el universo, que entre miércoles y jueves estarás en entrevistas y el día viernes ya te estarás presentando a laborar. Ahora bien, les voy a dar los puntos de la suerte. Te dice el universo que tu número de éxito y prosperidad es el, tu número de la suerte es el 964. Tu día de éxito y prosperidad es el día martes y el color que te va a ayudar a cortar este cansancio, a que ya no veas la vida amorosa como un juego y a que tu prosperidad esté segura, es el color verde en cualquiera de sus tonalidades. La sugerencia para cortar este agotamiento es bien sencillo. Vas a poner a hervir agua, una vez que haya hervido le vas a apagar al fuego y vas a vertir en el agua hojas de menta. Es lo único que vas a hacer, hojas de menta. Y esa agua te la vas a rociar todos los días después del baño y vas a ver cómo ese agotamiento se va a ir terminando, ¿ok? Pues bueno, espero les haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Me gustaría leer sus comentarios, que compartieran y comentaran los videos y de igual manera pues le dieran me gusta a este maravilloso horóscopo semanal. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.